¡Madre mía! Espérate, ahora sí que te lo paro la imagen. Mira, a ver. Y dijo Javier, no, 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 no se ve. Es que era muy prontito. Vale, voy a ver qué se... Mira, aquí hay uno. Y se va a ir latiendo. Mira, mira, espera un momento. ¡Oh! A ver, se ve uno. Estupendo. Esto ha sido una sorpresa. Además, ella lo comentó. Dice, tienes dos óvulos que están apuntos. Dice, lo que sé, pero como otras veces también he tenido dos y no he cogido. Y ya el otro día me dijo uno. A ver, este... También tiene latido. Están los dos bimitos. Te se ve más que se oye porque está... Porque se escuche un poco es porque... No, porque es muy pequeñito todavía. Pero se ve, se ve... Ahora te lo enseño. A ver si te hacemos... Te puedo medir el otro. Exactamente igual. Miren los dos, 5 milímetros. Mira. Este es un saquito, ¿vale? A ver si por la vitelina... Y este es el embrióncito. ¿Vale? Si te fijas ahí que parpadea eso, es el corazoncito. De uno. Y aquí está el otro saquito. Igual. A ver si por la vitelina... Este se ve un poquito peor porque está más arriba. Es que es la mamá y el papá. Lina, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué parpadea hay aquí? Sí. El corazoncito del otro. ¿Vale? Se ve claro, ¿no? Que hay dos. No es cierto. Es un poco. Es un poco. Pipi. Pipi. Familia numerosa. Son contentos. Son contentos, pero... Cuando yo te dije que había uno, dices, bueno, sí, mejor, mejor. Sí, pero pasa que al principio... Sí. Vale.